El día tan esperado por muchos de nosotros, por fin llegó Y es que hace unas horas se acaba de estrenar el suculento manga 90 de Dragon Ball Super ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! Así que ya te voy a ir usando que tranqui vito por que tengas tu papel higiénico en mano Porque tu tío Preka procederá a mostrar de continuación el resumen con petito del manga 90 de Dragon Ball Super Sin nada más que decir gente, comencemos de una vez ¡Suéltame la intro papu! No me digas qué hacer Este capítulo comienza con Krillin preguntándole a la gente de la ciudad Si han visto alguna tienda donde trabajan estos tres A lo que uno de los ciudadanos le dice que están por allí Y podemos ver como una mujer sale corriendo muy asustada Entonces podemos ver a uno de los androides zombies como se le cayó un ojo A lo que este procede a ponérselo de inmediato e intenta casar a la mujer para darle sus compras Pero es demasiado tarde A lo que Krillin procede a entrar a dicha tienda diciendo que por filo se encontró A lo que todos se sorprenden y podemos ver como Mai se encontraba en dicha tienda Entonces Krillin le muestra su placa y les dice que quiere hacer unas preguntas acerca de su jefe Y que vendrán con él directamente a la comisaría Pero de pronto Krillin se precata de Mai y la reconoce diciendo que trabaja con Pilaf Y ella los saluda Entonces podemos ver como dichos androides intentan huir pero Krillin saca su pistola y los detiene Y mientras todo esto pasaba podemos ver a Goten en la nube voladora yendo a la escuela Y luego de unos 40 minutos de viaje este aterriza y podemos ver a su amigo sin derechos Que le dice a Goten que el autobús está por irse A lo que este se apresura y el manga nos dice que Goten tome el autobús Para evitar que sus amigos no sospechen que vive muy lejos Entonces el amigo de Goten le pregunta si es verdad que vive cerca Ya que nunca lo ve después de clases A lo que este le dice que sí pero que no suele salir a jugar A lo que su compañera llamada Fyra le pregunta a Goten si es amigo de Tron Ya que él está un curso más adelantado A lo que Goten le dice que sí y que sus padres son amigos o más bien parientes Y que son amigos desde la infancia Entonces Fyra le pide como favor a Goten que le ayude a que Tron le invita al baile Que habrá este fin de semana Pero Goten no le dice nada ya que este recuerda que Tron quiere invitar a Mai Pero de pronto el autobús frena de un momento a otro a lo que todo se asusta Y podemos ver como era un nuevo androide el cual se hacía llamar como Beta 7 Y le dice a Goten que baje ya que él sabe perfectamente que es un Saiyaman A lo que Chuck el amigo de Goten le dice que sigan apareciendo sujetos muy raros Buscándolo a lo que este le dice que son muy molestos Entonces Chuck le dice a Goten que se vaya por la ventana A lo que este se va de inmediato y presiona su reloj de cambio Y luego de esto Goten aparece detrás de Beta 7 con su traje Y le dice que su pantalón está roto y que al parecer su creación fue muy apresurada Pero este solamente sonríe ya que lo estaba esperando Entonces Goten comienza a golpearlo sorprendiendo a sus compañeros A lo que Fyra menciona que siempre que Goten desaparece aparece un Saiyaman A lo que su amigo sin derechos le responde que eso es verdad Entonces Goten le acierta un fuerte golpe en el estómago Se tiró de una gran patada que lo manda a volar muy lejos Y derrotándolo muy fácilmente a lo que Goten comienza a hacer sus poses Diciendo que la limpieza está completada Y luego de esto podemos ver al compañero de Trons Que le dice que habrá un baile este fin de semana Y que aparecerá el mismísimo Klingot Pero Trons sospecha de que sea el original A lo que este le dice que será algo así Escondido en una caja donde tenía un traje de superhéroe A lo que Trons menciona que tiene a alguien en mente a quien quiere invitar Pero de pronto Mai aparece a su lado y le pregunta a Trons Si quiere ir con ella a la fiesta A lo que Trons se sorprende pero le dice que sí Entonces podemos ver como había un robot de espía Escuchando todo a lo que Mai se percata de ello Entonces podemos ver como Beta 7 llega a la base del Dr. Edo Diciendo que también ha perdido Pero este se queda en shock al escuchar que el mismísimo Klingot irá a esa escuela Entonces le dice a sus androides que dejarán de buscar dicho disco por el momento Y que deben ir a esa fiesta A lo que Alpha 12 le dice que no puede ir si no le invitan A lo que este le responde que en ese caso construyen a un androide que vaya a esa escuela Entonces este muy feliz menciona que la suerte está de su lado Y que podrá verlo otra vez refiriéndose a Klingot Y luego de esto Trons le cuenta a Goten que Mai le invitó a la fiesta A lo que este se sorprende y también le menciona que al parecer no hacía falta decirle que era un Saiyaman Entonces le dice que lo disculpe ya que no podrá jugar con él el día de hoy Ya que debe ir de compras a lo que Goten le dice que no hay problema A lo que Tron se va de inmediato y Goten se pregunta que cosa le va a decir a Fyra Ya que Tron ya tiene pareja Pero de pronto podemos ver a dicho robot de espía siguiendo a Goten A lo que Mai lo toma de la mano y le dice que se esconda Goten le pregunta que sucede y Mai le dice que los están vigilando Y que no pueden descubrir donde viven A lo que este se pregunta que cosa era eso que se fue volando Y Mai le dice que era un androide espía y que los ha estado vigilando todo este tiempo Goten se sorprende ya que ahora comprende porque sabía en todo el tiempo donde estaba Entonces Mai le dice que Beta 1 dijo que el Dr. Edo lo creó Así que lo ha estado investigando y que al parecer es un científico muy famoso en esa área A lo que Goten le pregunta si ese tal Dr. Edo es quien está enviando a dichos androides A lo que Mai le dice que si y que deben capturarlo para que todo esto termine Pero también menciona que nadie sabe donde vive y que está tratando de que salga de su escondite Para que pueda atraparlo Y la última vez que apareció en público fue en una convención de Kringor Así que le dice a Goten que ella misma lo va a atrapar cuando aparezca en la fiesta A lo que Goten le dice que debería dejarle esas cosas a los superhéroes Pero Mai le dice que no le hace gracia que siempre se salgan con la suya A lo que Goten le dice que está bien Pero rápidamente le pregunta si fue por eso que invitó a Trons a la fiesta A lo que ella le dice que eso es correcto Entonces Goten se sorprende ya que Trons estaba muy emocionado A lo que Mai le dice que es mejor que no se lo cuente a nadie La traición amigo Y luego de esto podemos ver al amigo de Goten sin derecho Tocando la batería junto con su banda en dicha fiesta Entonces podemos ver a Goten llegando con Fyra A lo que ella menciona que no puede creer que haya llegado con él a esta fiesta A lo que Goten le dice que ella misma lo invitó ya que quería ver con sus propios ojos Quien era Mai A lo que Fyra le responde que así es ya que quiere ver que tipo de chica es Entonces podemos ver como Trons llega muy fachero junto con Mai Pero curiosamente ella llega con una especie de armadura A lo que todos se sorprenden por dicho traje Pero Fyra se enoja mencionando que esa tal Mai será una rival muy dura Entonces podemos ver como Skull el amigo de Trons menciona que ya falta poco para que aparezca Klingon A lo que Trons se emociona y le dice a Mai que deberían acercarse un poco más Pero ella le dice que está bien donde está y que lo verá desde aquí Entonces Trons le dice que está bien pero que lo disculpe ya que él si se va a acercar un poco más Así que se va de inmediato Y podemos ver como Trons se coloca al lado del Dr. Edo Y este le dice que ya falta poco para que aparezca Klingon A lo que el Dr. Edo le pregunta si él también es fan y Trons le dice que eso es correcto Entonces el Dr. Edo le muestra su camiseta y Trons se sorprende Ya que es una edición limitada de la convención de firma A lo que el Dr. Edo le dice que lamentablemente le robaron su autógrafo Y que esperaba encontrárselo nuevamente para conseguir uno nuevo Pero de pronto Mai le dice a Trons que se aparte y posible sacar un arma para apuntarle al Dr. Edo A lo que ambos se quedan muy sorprendidos pero Beta 1 aparece y la detiene Mencionándole que no debería traer algo tan peligroso a una fiesta A lo que Mai se sorprende y podemos ver como este androide invitó a Lula Pero de pronto llega Klingon junto con la policía para restar al Dr. Edo por robar cadáveres A lo que Trons se sorprende de que él sea el Dr. Edo pero rápidamente utiliza un artefacto Para lanzar una gran cortina de humo A lo que Klingon y todos los demás no logran ver absolutamente nada Y podemos ver como este se escapa diciendo que nunca podrán atraparlo y procede a escaparse Entonces Klingon menciona que lo va a seguir a escondidas para descubrir su ubicación Y que no puede perder esta oportunidad Y mientras todo esto pasaba Trons le dice a Mai que si ella quería capturarlo mejor se lo hubiera dicho Pero a Mai le responde que Bulma le pidió que lo vigilara para que no se mete en problemas Pero de pronto una trabajadora de la escuela menciona que han robado las pertenencias de la gente A lo que Trons le pregunta si tiene su bolso con su disco pero ella le dice que no ya que también se lo robaron Entonces Mai le dice que vaya por él ya que todavía puede atraparlo ya que después de todo es el gran Saiyaman X1 A lo que Trons se sorprende de que ya lo sabía y Mai le dice que si ya que después de todo es el único Trons que existe en este mundo Trons se sorprende preguntándose sobre eso de ser el único en este mundo pero Mai le dice que no lo dijo con mala intención Entonces Trons le dice a Mai que atrapará al Dr. Edo y que será el héroe más fuerte de este mundo Así que le pregunta si luego de todo esto lo dejará invitarla a salir a algún lugar A lo que Mai le dice que no es momento para estas cosas pero ella acepta y le dice que se atrapa al Dr. Edo Ella aceptará una cita cuando él quiera Así que Trons se va corriendo de inmediato y le dice a Goten que venga con él Y cuando todos ya se fueron aparece el amigo de Trons disfrazado de Killing God A lo que Mai menciona que ya sabía que no vendría el verdadero Y luego de esto podemos ver a Beta 1 que le entrega el disco al Dr. Edo a lo que este se alegra Entonces podemos ver como Goten y Trons logran alcanzar a Killing el cual estaba siguiendo al Dr. Edo Y le preguntan que está pasando Entonces Killing le dice que es el nieto del Dr. Hero y que también puede crear androides Pero que lo suyo es más como un hobby ya que los pone a trabajar para conseguir dinero para su investigación Pero de pronto Killing recibe una llamada y le dicen que al parecer sus sospechas eran ciertas Y que la patulla roja está detrás del Dr. Edo Entonces Killing le dice que está por descubrir su ubicación Así que le ordenan que continúe ya que no pueden dejar que dicha organización llegue antes con él Y luego de esto podemos ver al Dr. Edo llegando a su escondite Pero uno en sus androides les dice que la policía está cerca junto con los Grand Saiyaman A lo que este se sorprende pero al favor se le pregunta si deben prepararse para luchar Pero el Dr. Edo les dice que no ya que ninguno de ellos puede vencerlos Así que menciona que no tiene opción y que tendrá que despertar a un androide pero no dice su nombre Entonces nuestros héroes llegan a dicho lugar pero todos se quedan muy sorprendidos Ya que había un enorme dinosaurio zombie A lo que el Dr. Edo les dice que este dinosaurio es muy diferente a los otros androides Y que su nombre es Dinosaurio Artificial Número 1 Pero para facilitar la narración yo le diré el Gran Greymon Entonces Greymon se lanza el ataque y viene a atrapar a Goten Y también golpea a Trons con su cola que lo manda a volar muy lejos A lo que Telen intenta golpearlo para que suelte a Goten Pero sus ataques no le hacen absolutamente nada A lo que este le responde con una gran ráfaga de ki A lo que el Dr. Edo se asusta ya que está destruyendo su laboratorio Y podemos ver como Greymon estaba lanzando múltiples ráfagas de energía por todos lados Entonces podemos ver como tenía atrapados a Goten y a Trons con sus patas y manos A lo que Trons le apunta con sus manos y le lanza una gran ráfaga de energía Pero no logra hacerle absolutamente nada A lo que Telen comienza a golpearla por todos lados para extraerlo Mientras que dice que debe tener algún punto débil Entonces Telen comienza a crear un Kietzan y menciona que ya lo encontró Así que se lo lanza destruyendo el dicho artefacto que tenía Greymon en su espalda Dejándolo completamente paralizado a lo que Goten y Trons logran liberarse Así que se transforma en Super Saiyajin y se lanza al ataque al mismo tiempo Impactado le llena en todo el estómago mandándolo por los cielos Y partiendo el pobre Greymon a la mitad Atravesándolo épicamente y generando una gran explosión A lo que el Dr. Edo se sorprende pero Telen rápidamente le atrapa Y le dice que está bajo arresto Y mientras los demás policías se llevan a los anteriores alfibeta Kilen encuentra dicho disco así que lo abre pero algo se cae Y podemos ver como era una fotografía del Dr. Edo con Klingot pero autografiada A lo que este le reclama y le dice que es suyo ya que tiene su nombre A lo que Kilen le pregunta donde está el disco y este le dice que todos los datos lo tiene en su cabeza Y que destruyó el disco porque eso le estorbaba y que no le interesa la investigación del Dr. Hero Y lo único que hizo es conservar la caja ya que era el tamaño perfecto para guardar el autógrafo de Klingot Pero que luego se lo robaron A lo que Tron se sorprende y podemos ver como Goten tenía en su mano el disco roto Y luego de esto el manga nos menciona que el Dr. Edo fue encarcelado Pero que a pesar de haber cometido muchos delitos a petición de las familias de los androides zombies La condena fue reducida Y que solamente fue condenado a 3 meses de prisión por robar cadáveres de la morgue y ponerlos a trabajar Y podemos ver como Alpha 12 regresa a su casa y su madre se alegra de que haya vuelto Entonces podemos ver al Dr. Edo en prisión pero este menciona que no importa donde esté Y que creará un nuevo laboratorio para seguir con su investigación Y también menciona que Hashimaru ya está listo y podemos ver como era este robot De la misma película de Dragon Ball Super Super Hero A lo que este muy sonriente menciona que la seguridad de esta prisión no es nada para un genio como él Y que no se rendirá hasta construir al androide más fuerte del mundo Y este capítulo termina así con el Dr. Edo en prisión y creando a Hashimaru Listos para ser reclutados por la patrulla roja cuando cumpla su condena Y recuerda que próxima manga saldrá el domingo 19 de marzo a las 10 de la mañana por Manga Plus Eso me prende Hola soy Goku y si este video les ha gustado los invito a suscribirse al canal de ¿Cómo es que se llama? Ah si los precavidos y activar la campanita en todas para que no te pierdas de ningún video nuevo Ah si y recuerda que tu like y comentario ayudan muchísimo al crecimiento de este canal Sin más me despido ya que empiezo a sentir el ki maligno de Preca Black Les mando un abrazo y un poderoso Ame Ame Adiós amigos ¡Qué buen servicio! Un saludo para Z de Breaker Goku32EDI Goku Blue Ultra Sergio Rama Suhey Green Damiana Tur Guapolo Zoraide Alves Ángel Boca CH Marcus Buddy Rivera Gabel Alfredo Mandarina Luis Ángel Basurto Eizbegeta 2.0 El Guiche Orba C74 Verónica Zamora Guzmán Omar Lobo Anime Noe BC Josué Peraza Y Brandon Escalona Muchísimas gracias chicos Sean todos bienvenidos al canal Y muchísimas gracias por haber dejado su suculento like y comentario en el último video Y si tú, si tú ¿Quién yo? ¿Quieres salir en el próximo video y recibir tu respectivo kokoro? Pues entonces no olvides dejar tu suculento like y suscribirte al canal Activando la campanita en todas para que no te pierdas de ningún contenido nuevo Lo haré Sin nada más que decir gente Yo soy el Tío Preca del canal Los Precavidos Un abrazo fuerte Los quiero mucho Y nos vemos en la próxima Bye Llegó a un universo paralelo Black Freezer Entrenó con 7-3 Eso me prende